En este sentido, ofrecerles un dato más. Resulta que el hermano de Sánchez no declaró tres años Hacienda lo que cobraba en la Diputación de Badajoz. ¿Se imagina que usted hace tal cosa? Pues a mí me parece un milagro. Como todos los milagros que pasan con la familia. Que los milagros existen, ¿eh? Como la familia, Sánchez. Es que es todo un milagro. Vamos a ver, tú te equivocas en mil euros y en mil euros Hacienda te hace una paralela. Pero vamos. Por mil euros. Y que te digan, yo opino sobre lo que he leído en prensa, porque yo no conozco directamente el asunto. Pero claro, que diga el inspector de Hacienda que ha llevado el asunto es que, bueno, no consideraban que ellos están a casos más complejos. ¿Casos más complejos? Claro, no es complejo un señor que vive en Rusia, que tiene un apartamento, que vive en España, que consigue un millón y medio en activos del BBVA, que aparentemente no se declara, que se tira tres años, que trabaja en España, en Portugal, pero tributa en Portugal, pero luego vive en Segovia en un chale. Claro, dice, no, esto no es complejo. Ah, no, no, no. No complejo soy yo, que hago mi declaración, que me retienen y que, oiga, que me he equivocado en la casilla, no sé qué. Pero...